Pues entonces quiero decir que usted no lo hacía por amor ¿Quién va a estar por amor con usted? Entonces usted lo hacía por dinero ¡Obvio! ¿Usted va a estar por amor sin siquiera me gusta? ¡Eh, Carmelo! Imagínese, tanto que me humilló a mí Usted me estafó dinero haciendo pasar que estaba embarazada ¿Y qué cree? ¿Que yo está soportando viendo la bancada y que estuviera cerca mío sin siquiera me diga nada? ¿No lo puedo hacerlo viendo? No, yo no voy a estar por amor con usted, yo no ¿Para entonces? Por mí piensa lo que quiera Esta mujer hasta la cárcel merece, Carmelo Imagínese cuánto dinero, ¿cierto? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué vida! ¡Mantenida! ¡Ay, sí! ¿La puedo meter a esta presa? ¡Majínate! ¡Qué miedo me da! ¡Ay, que creen que no! Eso va a andar usando una criatura para estafar a la gente, eso es delito ¿No sabía? Bueno, esta mujer de la calle no sabe a nadie y volvemos a la mujer, así una mujer callejera que lo único que sabe es contar a la mujer ¡Ah! No me lo esperaba para nada con usted No, de verdad ¿Sabía? No, Carmelo Bueno, hoy sí, Carmelo Por fin, mire esta mujer Porque tanto dinero, mire que usted me diga Carmelo, quiero tanto, quiero tanto ¿Y qué cree que yo estaba con usted? Sólo puedo estarle viendo y sin que me diga nada ¡No! ¿Se los deja acá también? No, Carmelo Está justo ahora que me pagara ese dinero ¡Ay, si no le pagan mucho! Sienta a esperar que se lo pague Tanto dinero que le he dado, mire ¡Ahí puede estar! Hasta más que a nosotros notaba la muy... ¡Sinvergüenza! ¡Ay! ¡Ay, me decía el niño, el niño! ¡Mire! Como su mano se lo saco aquí en cara ¡Mmm! Ella aguantó pobreza ¡Ellas! Yo no Oye ¡Ajá! ¡Ay! ¡Sí, me da miedo! ¡Ay! Tenga razón El hombre lo puede golpear a una... ¡Presa! ¡Sí! ¡Tú me vas a tener miedo que me estás presa! Mira que miedo me da Sus palabras me dan igual ¿Y qué miedo vas a tener? ¿Puede si me pague ese dinero? ¡Sí! Yo le digo pues sienta Espera que lo pague si algún día lo voy a pagar Y eso si no me lo esperaba ¡Panadita! Y ya de esos presitas que le da la vida Esta mujer A ver cuánto hombre viene fregando en este estilo por cualquier revuelta Oye a otro con pistas ¡Alguna no Carmen! Si hasta se acuestan en el monte por con cualquiera No lo hace por dinero Se hace la víctima Se hace la víctima La única vieja que está con usted dice que por amor es ella Yo sí Yo soy mujer de hogar Sí Yo sí Le da mucha honra Levanto la cara No soy de esas que andan metiendo a unos matochos porque les paguen dinero ¡Qué asco! ¡Qué mujer! Todo esto que tengo tengo que aprovecharlo como otras ¡Ay! Es gran orgullo Están vendiendo el cuerpo ¡Qué asco! Al menos estoy allí Dándonos ahí sin aprovechar nada que están viendo la cara también Lo que hay y decías carmelita Allá carmelito aquí ¡Vamos viendo! Y ya por dinero ¿Qué ibas a conseguirlo? Yo lo hacía por dinero Al que en realidad no me decía nada por usted Pero siempre que acostabas con él por dinero sucia ¡Ay! ¡Ay! ¡El bebé! ¡Ay! ¡El bebé! ¡Ay! Pero siquiera por el bebé te acostabas con él No vale la pena esta mujer suela Carmelo que usted se enoja y dígela Todos modos no me van a recuperar el dinero lo único que es ¡Angele! ¡Qué cara! ¡Ay! Ya carmel no cálmese no vale la pena esta mujer ¡Namás cuidado porque esta pobre se me va a ocupar! ¡Para creerlo! Nadine miente como ¡Ay! Si imagínese ¿Para qué se deja? ¿Para qué se deja que le mientas? ¡Para como usted! ¡Le miente! ¡Pero todo se cree! ¿Está bien lo que haya hecho? ¡Pero dime lo que digas! Si se acostó con usted, Carmelo que no lo quería ¡Pero por eso! Por el dinero nada más ¡Ay! ¿Y qué? Pero uno se cuenta con la persona que ama que a ellos le hacen ¡Ay! ¡Te gusta o no te gusta te lo echabas encima! ¡Pero si se escuchó! ¡Pero si! ¡Por amor! ¿De qué sirve? ¡Ay! Después que he estado con el hombre ¡Más tanto! ¡Guacas! ¡Que le sonó más basura que puede haber! ¡Que le pague el rato! ¡Ale! 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 Pero yo no uso criatura porque mis hijos han quedado cuidando Mejor están mis hijos así como vos metas aquí ¡Ajá! No como vos que estabas usando una criatura que no existía ¡Odio! ¿Por qué existía? ¿Qué mujer? Porque dice que estaba embarazada ¡Ay! Una lástima que le tenía ella Si esta mujer es así como ¿Quién fue embarazada, Carmelo? No, ella le dijo Lo obligó a creerme ¿Algún día le pedí una prueba para estar embarazada, verdad? ¿Verdad que nunca entonces? Pero usted me dijo que estoy embarazada Y me dijo ¿Por qué hombre responsable? ¿Un hombre como este? ¿Vale mucho? Cualquier hombre con trañina que está embarazada pedía una prueba a ver si es cierto veía ser la L como ella Es como que estaba su palabra y no hacer dinero en la perilla ¿Sí o no? Pues es por eso ¿Y usted no sabe del dinero que yo quería? Es porque hombre responsable aunque no había la clase de... Un bobo es cierto que nunca pido una prueba Eso no es el bobo es hacer hombre Ajá Para decir que todos los hombres ponganle aquí el dinero y le van a decir no tengo y yo mire aquí le daba dinero para que se le daba conmigo Usted hubiera pensado un poquito cuando ya le dije de mi supuesto embarazo usted hubiera pedido una prueba para hacer que era cierto Pero hombre le creía que estaba embarazada Él estaba consciente si te enchazalabas con él obvio que lo mismo que va a pensar bueno si yo me revolqué cuantas veces cuantas muertas veces Mejor me hubiera dicho que por dinero lo hacían Que hubieras pagado más en el monte que te hubiera llevado No que me la traje ¿Qué respuesta? Si verdad Es imposible estas dos brujas también Porque mira su mamá Pero a mi no me la has hecho imposible y la que salió humillada porque te vendes con un hombre No te da asco que te paguen por ti No, la verdad no Y después es para una mujer que le mienta al hombre No Pero si esta mujer como va a conocer si sabe con cuantos hombres si algún 10 dólares le dan que para que laves vos lo compres jabón quizás como se conforma Si ¿Qué mujer? No me la he esperado para Ay, ese es el camelo ahí déjela si esta mujer algún día vaya a lavarme sus zapatos a una mujer que lo ponga la ponga en su lugar ya va a ver Esta vida se paga Esta vida se paga ¿Si? Está bien ¿Que eso va a hacer? Questa alla Te salga Aquí la compra y ahí la va a humillar como que la calle mira está buscando quien regaló tortillas cosas la va a haber algún día yo ahí vamos a ver el orgullo la cuenta lo que hizo con usted no creo que no hay entonces que no hay cuando la veamos hay toda sucia que ni siquiera que vergüenza aunque usted dio la cara usted la recogió la vergüenza es para ella utilizarlo para que uno de hombre nunca calle verdad que atrás viene la de ella o calle uno de hombre y la papaga para que porque si te pelea a la tía no te lo pones te vea un taco un taco me está dando a ella un taco me está dando a una cochina así como lo oye, está presa la poeta para que me pague el dinero ya vuelvo y repito, a mi sus amenazas me dan absolutamente lo mismo no le tengo miedo ya no le diga eso déjela que ese dinero que se trago algún día le va a hacer falta algún día le va a hacer falta no porque yo dignamente puedo sobrevivir como sea no me la doy de gran cosa y al final termino una farsante jajajaja me doy, me doy, me doy, me doy ay, es un día la vamos a ver pidiendo limona si, o que de limonera va a andar si, o que de limonera va a andar, si, o que de limonera nosotros procuramos mantener así nuestra tajita urquita, no tengamos que comer no tiene que estar limpio, si quiere por amor de ser ridícula a vos te querías de gente desgraciado hola carito hola carito me decía como estamos, buenos días no, yo que tienen de buenos ay, porque anda así pues con esos modables así porque de gente desgraciado sin vergüenza muy pesadito pues, como creen que le pasa pues, dígame usted sabe perfectamente que es lo que me pasa tal vez le puedo ayudar en algo no se pues no joder, usted ya no confió en nada ya así cuenta esa mentirosa bueno pues, a veces el dinero pues lo remedia todo ay si, el dinero remedia todo ajá, mante desgraciado que dijo que ay, aquí anda el niñarito para ir a gastar en cualquier cosita y el dinero de carmelo no, pues que usted sabe carito planteando con dinero que no es ni suyo mire pues, déjeme contarle pues es que como usted sabe uno nunca hay que dormirse en la ceniza pues yo la verdad pues, ese dinerito yo se lo llevaba carmelito todo y no pude mirar en boca para decir que no quiera pagar nada más, ay que, mire que esto llena es mío, que pues sí con babosadas, ay que ni siquiera subió el dinero no, pues hombre carito, cálmese, cálmese hombre, no se ponga así tan alterada mire pues la verdad es que uno yo quería aprovechar pues que carmelito ese día no estaba me entiende, y usted pues como yo la vi bastante coqueta pues y allí pues insinuándose me, como cree pues las cosas así están ¿Quiere empezar a decir que hay insinuándose con dinero que ni siquiera era suyo ah? como así pues la plata yo la andaba pero no era suyo, era de carmelito pues en realidad pues hasta ese momento pues digamos que yo disponía de ese dinero pues porque todavía estaba en mi bolsa y a carmelito pues podría haberle pagado en otra ocasión pero bueno usted sabe va yo pues lo que digo es que usted se debería de sentir contenta pues porque al fin y al cabo es un dinerito que le sirve en algo no ay si mira que va a estar una mesa de dinero no pues que le paso pues ese dinerito pues yo no lo dejé con el hecho de que usted se alivianara pues ay si supiera mano de quien quedó ese dinero o sea que ese dinerito no lo aprovechó usted pues pues la verdad no que es que mire pues que mala suerte entonces la suya pues porque mi idea era mierda pues de que usted pues se alivianara sus ideas era andar aprovechando ese dinero que no era ni suyo pues que mire pues en realidad las cosas uno de hombre pues así es o sea siempre va buscando allí como sacar algo pues o sea las chavas a uno le gusta no provocan uno que va a hacer pues nomas dejarse llevar uno ay si y el bien rogado ah si yo como voy a resistirme delante una mamacita pues como crees eso es dificil para mi mas crea pues yo yo le digo a usted pues chica de corazon pues que usted me gusta desde hace dias yo la traigo para aqui ve si otra vez con su labia otra vez pero ahora me la veo asi molesta yo por quedar bien y como esperaba encontrarme contenta para lo que habia hecho o antes sinvergüenza pues es que mire pues una lanita dije yo nunca esta de mas ella la necesita pues yo dije va te voy a hacer un marco aunque habia una pequeña mentirita allí si pequeña su mentira bien pequeña bien pequeña su mentira pero yo le digo pues que de aqui para alla pues yo voy a tratar de serle mas sincero pues en todo aspecto pues mi cariño usted sabe va pienso demostrarselo pues asi como quien dice mas entiendo pues usted me entiende ay si se piensa que va a confiar en usted despues de todo lo que hizo que quiere decir que ya ya no va a querer confiar en mi pues cariño quien va a confiar en quien le mintio pero en principio se me entiende se me va a querer algo pues pero una mentirita asi chiquita pues usted sabe que al final y al cabo usted no le ha afectado mucho nooo según usted no pues no pues y que cree pues que le va a afectar esa mentirita usted se zafo de ese tal carmelito asi va a comer buena onda como sabe usted de eso de que yo tengo que hablar y todas esas cosas que bueno que usted esta embarazada pues yo bueno rumores va pero yo quiero confirmarle que usted sepa la mera verdad pues mire la verdad yo por ahi tengo unos muchachos que ellos cuando yo les digo que me averigüen algo pues ellos están pendientes pues porque usted sabe va la lana uno siempre uno pues no la deja pues ahí la anda por cualquier cosa y si quiere conocer esos mis muchachos pues ya me imagino quienes son usted sabe usted sabe pues ya ahorita los va a conocer bien 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 a fondo pues muchachos que ondas a mi pues carnales vengan háganse presente pues aquí hombre ahorita hacemos presente si chamaca quiere conocerlos hombre despues venganse mis muchachos ustedes son perlu mero y mero bueno eeque pasoma mi chicao ahhh al pendiente tapas va que él miró la hipota de que usted le dijo o que o que no porque como ella dice que coma que tu se quesa te das cuenta mi tú muestra vete para donde quieras andan ya que yo como le digo a ella Cuando te llevo a la casa Ves, te lo digo Y uno sin querer llega Cuando una tal persona Ajua Ves, te lo digo Si, sin querer Y sacando provecho De todo eso Pues hija Y la rebusca Mira, estos muchachos Mi niña le dije Ellos, estos muchachos Ellos por dinero Hacen cualquier trabajito Pues yo nomás Y de eso 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 Hay bastante Y de eso Hablando de dinero Y mire, ve Aquí anda una marmajita Si, si Hablando de dinero ¿Quién es lo que ni suyo Hacen otra vez? Como siempre Yo le puedo decir A usted Podemos ser felices Pues un chorro De este Un chorro ¿Por qué? Este mexicano Este mexicano Ni trabaja Él para nosotros Ya puede ser prácticas De la empresa Adiva Abo Adiva ¿Usted qué dice? Usted va que ha trabajado Andaba a pisto Que no era de él Y ya Se comió la manzana Adiva Aquí está el pisto Mi niña Ajua Y la técnica Esa pues Y baja el carito Como los padres Un beso El nombre Ha visto En la empresa Cuando ve el billetillo Se alegra Y cualquier mujer Lo puede hacer Y alegrarse Cuando ve el billete Cuéntalo 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 Gracias.